Amigo, por favor, explícame, no me quiero vacunar, no me quiero vacunar, ¿por qué? Hey, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este suyo, NotiCovid. El día de hoy les traemos las cifras, como siempre. Bueno, siempre les hemos leído las cifras últimamente, así que bueno, ya saben, está aquí Alfredo. ¿Qué tal, Alfredo? Hola, hola. Después de un mes y unos días. Así es. A ver, cuéntanos, ¿qué novedades hay en cuanto a las datos? Pues yo no estoy muy alegre por las cifras de ahorita. Nos está costando trabajo bajar de nuevo la mortalidad en estos últimos 3, 4 semanas, prácticamente el mes, después del pico. Entonces, pues están interesantes las cifras que estoy viendo porque la mortalidad sí subió. Ahora sí que comparándolo con los últimos dos meses, que fue julio y agosto. Pero, pues creo que tendríamos que hacer la reflexión de si no hubiera vacunación, lo más seguro es que estaríamos en cifras de mortalidad. Bueno, en el porcentaje de mortalidad de julio del año pasado. Si quieres, vamos a las cifras de una vez. Vemos como prácticamente la curva completa, lo que es del cero al millón, se ve que el incremento no es tan agresivo como fue del millón al dos millones. Se descansa de dos a dos millones y medio. Y ahora sí, de dos millones y medio a tres millones y medio, estamos viendo que también hubo una agresividad un poquito mayor todavía que la del millón a dos millones. Vamos a la siguiente. Ok, vamos a la de 500K, donde prácticamente hay una línea que está empezando, que ya empieza por debajo de, por donde empezó el, bueno, un poquito arriba de la línea roja que fue la del millón y medio a dos. Pero está por debajo totalmente del 3 a 3 millones por donde empezó, 3.500K, que serían 3 millones, 3 millones y medio. Y estamos viendo ya una prácticamente, como acabamos de cerrarla de 3 millones a 3 millones y medio, que es la azul. Vemos cómo estaba alto, tocó máximo y después va descendiendo. Y si lo comparamos con las dos millones y medio a tres, pues es cuando se va viendo el increchendo, ¿no? Ahí vemos el millón completo del verde y del azul, que sería la continuidad. Si quieres, vamos al siguiente. Donde vemos las semanas. Y prácticamente ahí vemos que tocó el máximo en los 129.500 casi, que no lo habíamos visto en toda la pandemia. Y también vemos que, pues, ha estado, vemos que la duración del, vamos a decirlo, en el año pasado, bueno, no el año pasado, perdón, el pico pasado que fue a principios de año, fue entre, fueron 3 semanas, donde fue antes del pico, pico y por debajo del pico para empezar el descenso, ¿no? Inclusive le pondría, sí, vamos a ponerlo 5, la más agresiva. Entonces, prácticamente ahí estábamos viendo que la durabilidad fue casi del por 2. Entonces, sí está bastante interesante como esta variante sí fue un poquito más contagiosa. Y si quieres, vamos al siguiente para generar más comparativas. Igual pasa lo mismo con la de catorcena, donde vemos que son 1, 2, 3, 4 semanas. Es como, aquí es como una W chueca. Pero cuando lo comparamos con la de esta vez, o sea, eso fue a principios de año, empezó en casi 196.000, después sube a los 2.20, llega hasta los 2.50. Aquí ya vamos 4 catorcenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí sí se ve la, pues, el doble. En vez de ser por 3, se vuelve un por 6 semanas, ¿no? Vámonos a la siguiente. Me voy a salir tantito de foco, perdón. Y aquí es donde venimos a ver esta parte importante, ¿no? Si lo comparamos con el año pasado, más o menos por junio, donde la mortalidad ha sido la más alta, que fue el 13.17%, y lo comparamos con la, prácticamente la de a principios de año, que fue casi por los, si hacemos el cálculo, más o menos es de 14, 16, como un 13%. Ahí es un 13%, 12.5, vamos a dejarlo, 12.5. Pues, obviamente, la mortalidad bajó, pues, más de un 50%, pero, y también la positividad, pues, no tocamos, gracias a Dios, no tocamos arriba del 40%, como en noviembre a enero. Pero sí es, sí es un poco de alerta si nos vamos a la siguiente, porque se logró llegar al, o sea, se rompió el récord del contagio en agosto. O sea, el máximo era en enero de 438.000, lo rebasamos por casi 70.000. Y, obviamente, el número de pruebas fue mayor, a pesar de que la positividad fue menor, de un 1%, estamos hablando sobre enero. Pues, sí, fue menor 1.7%. Si nos vamos a la parte de confirmados y pruebas, ahí vamos a confirmar prácticamente el, pues, las pruebas estuvimos casi por superarlas hace una, dos, tres, cuatro, cinco semanas. Después, las rebasamos y, aún así, estábamos rebasando, o sea, rebasamos dos veces el máximo. Primero con el máximo de enero. Uno fue en 129.000 y el otro en 123.000. Y ya después empezó el descenso. Si nos vamos a la variación, obviamente vamos a ver cómo, lo que habíamos dicho, que conforme hubiera pasado el tiempo, iba a disminuir el impacto, aunque llegáramos a máximos. Pero si nos vamos a la parte del VAR, a la variación de número, pues, vamos a ver que rompimos el máximo varias veces. O sea, fuimos rompiéndolo varias veces, pero veamos que duró más tiempo. O sea, el incremento fue más rápido y estuvimos, pues, prácticamente 10 días con, sí, 10 días más o menos muy fuertes, donde estábamos rebasando los 20.000. Y por eso rompimos en 33 días aproximadamente. Te digo rápido la cifra, espérame tranquilo. Sí, en 34 días tuvimos un promedio casi de 15.000 casos diarios, donde ya estábamos acumulando 500. Al día de hoy son 559 días, pero se rompió la barra de los 3.500 en los 556 días en un periodo de 34. O sea, de 500, los 500.000 casos se dieron en 34 días. Y de ahí, vámonos a la cifra de, bueno, los promedios móviles. Te dejé de ver, espérame tantito. En promedios móviles vamos a darnos cuenta que a partir de la fecha de, el que nos dice prácticamente que está cambiando de tendencia, fue el 23 de agosto. Entonces, a finales de agosto, o sea, después de que ya tocamos el máximo, viene el bajón rápido. Y si te das cuenta, pues, el que marca la pauta aquí ya es el, entre el de 7 y el de 15 días. Ya cuando el de 7, el promedio móvil de 7 días, rebasa por, bueno, lo cruza por debajo, de arriba hacia abajo, el de 15 y el de 30 días. Y el de 7, el de 7 y el de 15 cruzan, van empezando a cruzar las otras líneas, ya se confirma la tendencia hacia abajo. Entonces, ahorita estamos viendo ya que el promedio móvil gris, que es el de 7, vuelvo a repetirlo, ya está acercándose al de 120. Y el de 3 días ya tocó el de 360 y el de 180. Si quieres, vamos a la siguiente, donde vamos a checar que ya llevamos más de, más de 10 millones de pruebas realizadas. Te doy ahorita las cifras correctas, son al día de ayer. Que esto se está grabando el 17 de septiembre. El 16 de septiembre del 2021 eran 10.302.000 pruebas realizadas, de las cuales el 60.64%, que es el 6 millones, casi 6.250.000, son casos negativos. 3.550.000 son contagios, que es el 34.45%. Y los casos sospechosos son 506.150, que es casi el 4.9%. Vámonos a la siguiente. Es los casos sospechosos, que ahora sí estamos viendo que están llegando de nuevo a crecer. Todavía no llegamos al máximo, pero ya no es un indicador fundamental. Creo que va a ser la última vez que lo vayamos a ver. Y lo más seguro es que nos estemos viendo nosotros a finales de año. Yo creo que nos vamos a ver en diciembre, si es que no hay otra oleada. Vemos el índice de nuevos casos diarios sobre sospechosos, donde ahí se ven los picos. Prácticamente, si vemos números arriba del 10%, es que ahí están tocándose los máximos. Donde se ven los 10%, bueno, normalmente diríamos que de 8 a 10 empieza a ser la parte preparándose para la acelera, para el pico, y toca arriba del 12% el pico. 12, después en otro fue 13, después en otro 14, en este caso hasta 16 casi. Y ahorita ya va disminuyendo. Si se dan cuenta, el promedio móvil de los anteriores era semanal. Uno era 11, después era un poquito más abajo, porque fue más el constante de que ya eran mayores los contagios. Y ahorita sí llegó hasta el promedio, hasta igual arribita del 11. Entonces, estamos dándonos cuenta que los promedios arriba de 10 significa que ahí termina el pico. Y ahí empieza el descenso. Vámonos a la semana de mortalidad, donde nos damos cuenta que hemos estado 3 semanas, 4 semanas arriba de los 4 y medio. Si los multiplicamos, son 20 mil decesos, nada más en las últimas 4 semanas. Y tendríamos que estar por debajo de los 4 mil, como para decir que ya empezamos a descender. Obviamente yo creo que en 2 semanas o un mes ya vamos a estar por debajo de los 4. y porque pues venimos obviamente del pico de contagios. En específico fue hace, déjame pongo la semana exactamente, hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. 1, 2, 3, 4, 5 semanas. 5 semanas, 5 semanas y media. Y nos terminamos con el índice de mortalidad, donde prácticamente estábamos confirmando esto, que las últimas 4 semanas han sido pues de arriba de 4 y medio de decesos, de lamentables decesos. Y por eso se ve frenado de, veníamos de más o menos entre marzo y, perdón, entre junio y julio, veníamos descendiendo agresivamente. Y pues coincide que pues subieron los contagios y obviamente en vez de acelerarse de nuevo, o sea, tener una pendiente como la tuvimos, que esto indicaba que estaban subiendo los contagios, ahora se frena, porque son ahora, si hacemos el porcentaje, pues es mayor, digamos que hay días que, vamos a poner el ejemplo, hubo 7,000 contagios, que sería el número menor en esta semana, lo más probable, pero hubo 1,000 decesos o 900 u 800. Entonces se vuelve, pues se vuelve un freno para el índice de mortalidad sobre los contagios. Entonces por eso vemos esa desaceleración en cuanto a la pendiente. Y eso sería todo esta vez, haciendo el video un poquito más aceptable para cerrarlo en unos 13, 14 minutos. Perfecto, pues. Muchas gracias por compartir tu valiosísimo análisis. Hay que ser, yo cerraría con esto, hay que ir a vacunarnos, porque sí se está viendo estadísticamente, si se está viendo un impacto, porque seamos sinceros, o sea, si esto se bajó un, vamos a decir, un 50%, pues estaríamos viendo que si el mes que terminamos, que fue agosto, voy al mes, déjame rápido ir al mes, sí, sí, tuvimos un deceso de, tuvimos 18 mil decesos en el mes pasado. Ahorita estamos teniendo, vamos a llegar probablemente a los, arriba de los, igual vamos a llegar a los 18, lo más seguro, cuando, o sea, entre 18 y 17 y 20, vamos a llegar a esos. ¿Por qué? Pues porque venimos del máximo, pero seamos conscientes que si, si el contagio, o bueno, si no hubiera vacunación, lo más seguro es que, si en julio tuvimos 190 y, casi 200 mil sobre 19, saco la calculadora, son 19 sobre 200, son el 9.5 por ciento. Si no hubiera existido la vacunación, vamos a cerrarlo a 505 los contagios de agosto, por 9.5 hubieran sido 48 mil los decesos. 48 mil. O sea, estamos hablando que ahorita nada más tuvimos el 37.5 por ciento. O sea, casi una, arribita de la tercera parte. Entonces, eso es lo que, eso es lo que tenemos que ser conscientes, de la vacunación. Sí está funcionando, y ha habido casos donde, solamente, que hay personas que, si no tienen el esquema completo, o no, o teniendo el esquema completo, pueden llegar a fallecer. Entonces, vacúnense, sigan haciendo la sana distancia, y, no se confíen por el semáforo. Eso es todo. Bueno, pues chicos, vacúnense, bye. Bye, bye. 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 Gracias.